Muy buenas a todos chavales Vamos aquí en The Twitch Y Hola Hola Bueno Vamos a A jugar Con los plugins Del 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 RBR El RBR Z Bueno El mod polaco vamos Osea el mod checo Vamos a seguir aquí Vamos al de Young Planet Espérate que se me ha quedado volvado Gol Vale Ahora Me ha quedado Vale Ehm Que quieres hacer? Jokes? Vale Esto así Como esta Pero lo tenemos todo Si Y con el Con cual quieres Tenemos el pack de los de De World Rally Car de 2017 Hay alguno que esta un poco desactualizado Pero Pero bueno Estan todos mas o menos asi Si Probamos Podemos probar con el Con el Con el DS3 Con el Fizz Con el Fizz Con el Fizz Con cual quieres Hombre Yo soy muy amante del Hyundai Y la verdad es que siempre he querido probarlo Y Y probar las fisicas de este juego Pero Podemos probar Nos metemos los dos con el IB Vale Vale Ahora que a lo mejor tenemos que tocar fobs y cosas Ehm No lo se A ver Dios No El mio esta bien De hecho empiezo ya Vale El mio esta mal Lo tengo en pause Pero yo A mi no me ha dado tiempo No pasa nada Ahora sale y vuelve a entrar Ajusta primero el cop ¿Y el volante? No, no tiene volante El volante es el tuyo Tienes que suponer que es el tuyo Vale Vale Pues No Vamos a hacer una De esto de reconocimiento Si Porque esta bien Tengo 42 Vale Vale D D D D D D Bueno, yo tengo un poco de ventana porque me conozco el circuito de la 6ª Fuerza, el tram. Me lo conozco un poco, y vale. Pero nada que ver, el coche es bueno. Estoy flipando, como un niño chico. Oh, que se va. Wow, he tocado un poco el muro. Cuidado porque es muy fácil cometer el error de irte fuera. Hay que acabarla, Oriola, hay que acabarla como sea. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué dices? Espera, ¿eh? Wow, esa es la zona rápida. Wow, 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 wow los baches, tío. Uf. 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 Cada sauve PG, ya que!' Uh. Uf. MADRE MIA! Uf. Uf. No, no, no le he podido librar. Bueno, después del accidente seguiremos Nos han colocado en pista ahí unos buenos samaritanos Bueno, ahora se escucha el capó por fuera Mira, mira el capó que nos corta el pecho Esto es ahí Va, vamos a salir, vamos a salir porque Voy a morir Esto es súper raro Y he muerto Sí, y a ti te veo con mucho, te veo con muchísimo lazo, ¿eh? ¿Sí? Sí Veníte bien ¿Me ves con mucho lazo? Sí Sí Hostia Lo que me preocupa es que no es que te vea, sino que se esté grabando con lazo Wow, pero con muchísimo lazo, ¿eh? Ufff No es que te vea, sino que se está grabando con lazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uf! Estoy librado He conseguido librar el accidente de antes Sí, pues se estrecha ahora después, a ver, y mola que te cagas En el asiento fuerza por lo menos Mola un huevo al final ¡Ah, amigo! Esto ya lo has jugado ¿Qué? Esto ya lo has jugado ¿Qué llevó? Es que ya lo has jugado en este tramo En el asiento fuerza ¡Ah, amigo! Creo que... Pero vamos, tienes que hacerle caso a las indicaciones Yo, aunque me lo sepa, voy siguiendo las indicaciones Que me diste el copiloto ¡Uoh! La hierba ¡Uoh! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Pero ves algo, Oriol? ¡No! ¡No! ¿Ves algo con el coche así? ¡No! ¡No! ¡Con el cristal así! ¡Mierda! ¡Mierda un pozo! Creo que... Creo que... Creo que es roto ¡Hostias, tío! Sí, el rotomotor ¡Qué dañado! ¿Pues es que para retirar? He rotomotor Vaya estreno que estamos haciendo en Richard Band Pues sí Bueno... Bueno, y... ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres probar otra? Eh... La del Rob Canarias Que estuve... Ah, vale, mira Buena... Buena idea Espérate, que se mueve... Se me queda colgado cada vez Entrar a... A lo de... Descoger... O sea, lo del check down Cada vez que intento entrar Me quedo ahí En el Rob... A ver... ¿Dónde estás? Gran Canaria Rob 2000 Ya lo tengo Se llama Gran Canaria Rob 2000, eh Vale, aquí está Aquí ¿Con el mismo coche? Venga, va O probamos con otro A mi... Yo quiero ver el Ford ¿El Fordi? Sí Pues vamos a darle con el Fordi Venga Venga Y... 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 No, no... Daño, coño... Reducido está bien Para empezar... Ya... Ya iremos subiendo No... Frena con tiempo y acelera Hostia... Qué guapo No... No es el mismo el mío que el tuyo Lo tengo que poner en el fondo O... No... No es el mismo el tiempo no será bueno que allá... Gracias. ¡Wow! 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 ¡Cómo desliza este coche, tío! ¡Dios! Creo que era un coche muy dañado. ¿Pero ya te has estrellado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! ¡Wow! ¡Desliza muchísimo este coche! Nada, cogemos boot ride. Nada, pues... Que no tiene ruedas el coche. No tenemos que decir que este es un mod. O sea que... Es normal que... El ciclético. Suficiente con que lo podamos cruzar aquí en este juego. Que casi tiene más años que yo. No lo habéis visto. Si no... Si... Me he caído algo. Y... Pues... No puedo pedir ayuda. Estaba el coche en marcha. O sea que... Me tenía que... Hostia, pero es que no frena nada este coche. Y desliza un montón. O sea... Lo frenas un poco y ya se está... Desliza muchísimo, tío. Sí. Ahora... Yo voy a decir este que es Hyundai. Pero porque el Hyundai no lo has probado en tierra, tío. Vamos a probar en asfalto. Este coche habría que probarlo en asfalto. También. Bien. 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 Pues yo ya he acabado. Sí. Tengo dos ruedas. No. No, no. 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 Y vuelvo Madre mía, como estoy aquí Probamos otro, aquí mismo ¿Qué? Probamos otro coche Sí, porque este es peligroso La palabra es peligroso Vamos a probar el Hyundai, hombre En tierra Madre mía, como estoy viviendo aquí donde me voy Aquí hoy no, aquí llovió ayer, antes de ayer Pero hoy no, tío Es que qué gráficos tiene el plan Sí, tío, yo creo que por eso te veo ralentizado Porque con el otro no te veía ralentizado Mira cómo tira esto en tierra, tío Wow, mira, mira, mira Tira la más y todo Mira, he volcado, tío Sí, pues ten cuidado Hace bien el tener miedo Porque yo he saltado Y me fui Me fui Tío, pues ten cuidado ¿Con qué? No lo sé ¡Tío! Tío! 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 Segunda vuelta ¿En serio? ¿En serio? Gracias por ver el video. 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 Y vamos, pues lo que tarde en subirse, pues... Eso será. No será muy largo porque si no tardará mucho en subirse. Así que igual probamos el DS3 y... Y yo lo corto y luego el video en tres partes, por ejemplo. ¿Estás putopilla de tu tío? Y me volví a pasar lo mismo. Va, venga, vamos. Dale fuerte en la segunda vuelta. Ojo, ojo, ojo. ¿El wall ride? Sí, sí. Voy a morir. Uy, tengo miedo. Mucho. Esa está guapísima esa curva, tío. Porque entras frenando y al frenarse se va el coche, ¿sabes? Luego cuando se termina de ir... Cuidado ahí, a la izquierda, cuidado. Ahí he hecho yo un trompo. O sea, me he metido las dos ruedas por fuera. O sea, he sacado las dos ruedas por fuera y me he ido a la puta. Y ojo, 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 ojo el wall ride, ojo. Guapa, muy bien. ¿Qué le hemos hecho tú? Eh, 240 creo, o algo así. 220... 227. Claro, yo es que he hecho un trompo ahí en medio. Otro, otro, si quieres. No, no, vamos al DS3. Bueno. Se te escucha mucho, ¿eh? Cuando te voy a encontrar... Que vamos al DS3. Ya, 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 pero digo que no se te escucha mucho. Ah, vale. Cuando... Cuando estoy con él, porque como no puedo ver... O sea, está mezclado el sonido del Discord, donde me hablo de ahí. Y el sonido de... O sea, en todas las ruedas de escritorio. Entonces, pues... Esto no tienes que... No. A ver, el mío creo que tampoco. A ver... Es que no tiene nada este aquí. No, el mío tampoco tiene skin. Uy, él tiene huevo. Pero... No tiene siglos de ahí. Vaya ospiazo. Vamos a empezar. Es que no te gusta. Es que, hermano, de momento no es triste, ¿eh? No es... No es... Ni tan deslizante como el... Como el fiesta. Ni tan rápido como el Hyundai, por ejemplo. No, pero tiene su... No, pero tiene su... No, pero tiene su... Tiene su cosa. No lo noto, tío. Hasta cuando no toco el... Cuando toco el freno lo noto, quiero decir. No, pero tiene su cosa. Mira, ya le llamo así cuando se ve... No 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 se ve... No, 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 ufff Tengo miedo ¡Gracias! Bueno, ¿quién pensó? O No veo contra la gente Madre mía de milagro Y meta Y he hecho un tiempo De 2.37 Pero también he tenido Un fallo ahí Al principio de la carrera Monumental Ahí me he ido yo contra la gente Pero yo no he llegado A irme así Sí, pero mía de mi cristal Ya, ya lo veo Adiós Vamos al C3 El Hyundai es el más rápido La verdad Además Se mantiene estable Sí ¿Desde adentro del mercado? Al C3 va Se te corta un poco Tío Cuando hablas Intentamos hacerlo Ahora mismo O sea ¿Tienes bien el feedback? ¿Tienes bien el fob? ¿Tienes bien el fob? No, me queda así Vale, pues Venga, le damos 3, 2, 1 Dale 3, 2, 1 ¿Se venía muy bien? Sí, la verdad es que sí Responde muy bien Oh, me colé Pero también desliza demasiado Tío Igual es cuestión de acostumbrarse, ¿sabes? Lo mismo de otros juegos Que no Que no tienen nada que ver con este Para mal Y se me fue Se hundira mucho Se fue mucho adelante también A ver, soy yo Me gusta Prefiero este que Guau A mí es que el Junday me ha molado mucho, tío Yo prefiero este Madre mía Toda paella eso Uy, la gente Otra vez La vida 2, 19 ¿2, 17? Oh Espera Espérate que es que no gustan 2, 19 Ni idea Ni idea Mira, ¿lo ves? Si, pero no se por qué El mini ahora Venga Lo aumento de este, este es el que ama Y más nada Que me está cargando Ya, ya, lo veo, lo veo Vale 3, 2, 1 Más o menos tengo A la hora Yo lo hago Otro, toro de mini No, 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 no No hay que, no, 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 no Es que no me lleve Nada Ojo, lo veo, ¿no? Ojo, lo veo, lo veo Va muy bien el líneas, ¿eh? ¡Oh, que volcado ahí, tío! ¡Qué tonto! ¡Qué mal, qué mal tiempo voy a hacer en esta, tío! ¿Cómo se comporta, tíos? Es muy blando de suspensión para mi gusto. Eso te dice que vuelques fácil, que es lo que me ha pasado a mí antes que he volcado. ¡No se lo escucha! ¡Súper fácil! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Yo llevo la dirección rota también, pero creo que voy a llegar al final. Sí, pero va bastante bien, la verdad. Al final me la he comido, tío, otra vez. Mira cómo llevo el morro, chaval. Hostia. Vale, si vas un poco más para adelante... Otra vez, ¿quieres con Jerry? ¿Quieres repetir lo de esto? Si quieres, me da igual, si no acabamos ya. Bueno, tengo, seguimos ahora. El Polo es el siguiente y el último, porque el Fabia ya pertenece a otra categoría, que ya, si quieres, cambiamos de categoría y seguimos grabando. Vale, pues con el Polo. Sí, ahora dejas de grabar. Sí, lo que habría que cambiar los coches y todo. Y ahora es el programita que hace. Me ha dado error, me ha dado error. A mí no, ¿eh? Nada, nada, pues nada. Vamos al Fabia, entonces. Vale. Que es el último que nos queda por probar, creo. No, hombre, no. ¿Y si cogemos el... ¿Eh? O sea, ¿y si cambiamos ya de coches? No, hombre, no. Bueno, venga, va. Os corto el vídeo aquí. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Vale. Teléfono. Entrando directo. Estarán. Alguien. Gracias. Gracias.